Los planes de igualdad son una herramienta fundamental en la negociación colectiva con la intención de conseguir la igualdad real de mujeres y hombres en el ámbito laboral y evitar cualquier discriminación que sufra la mujer. Como bien sabéis, el plan de igualdad es un conjunto de medidas ordenadas que se tienen que fijar una vez que se realiza un diagnóstico de situación en la empresa. Es algo específico para cada empresa. Efectuar un buen diagnóstico de situación nos va a ayudar a fijar los objetivos específicos a conseguir con la planificación de una serie de medidas cuya vigencia tendrá la duración necesaria para conseguir esos objetivos que determinemos a lo largo del plan.